Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy vamos a jugar Pepsiman. Vamos a seguir con el siguiente nivel, que es este. Que hay una parte que me jode mucho, no es precisamente la primera, aunque... Bueno, mejor no digo nada porque la termino cagando, pero voy a pasarlo muy rápidamente. Les voy a confiar... Primero, ya la acabo de cagar, ya la cagué. Voy a matarme, porque me falta una botella. Les estaba diciendo que ya tenía una grabación de este juego, solo que se me jodió. Se me jodió el espacio, o sea, llevaba tanto tiempo tratando de... Que la cagué tantas veces que la grabación se hizo muy larga y el computador no la pudo almacenar toda, así que la terminó borrando. Así que... Baila. Así que, voy a ver si con toda la experiencia que tuve jugándolo ahorita, logro pasármelo más rápido. Pero conociéndome la voy a cagar tantas veces y no habré aprendido nada. O puede que me equivoque. Bueno, vamos bien. Perfecto. Ahora sí, entramos a esta parte jodida. Vamos a ver si lo logro. Vieron... Tanta velocidad ahí, no necesito saltar. Pero las rocas... Si necesito esquivarlas, porque... Aplastan al pobre Pepsiman, que es un imbécil. Muy bien. Todo bien para el momento. Todo bien para el momento. Todo bien para el momento, vamos bien. Ya no. Y ya la cagué porque me faltó una. Voy a matar. Eso. Eso. Vamos de nuevo. Y no, 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 no. A veces estoy cometiendo errores tan pendejos. Matarme en lugares tan fáciles como este. Muy bien. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a otra vez a esta parte. Todo esto fue estratégico para conseguir esas botellas. Pero ahora... 10 segundos. Eso. Ahora sí. Las 100 botellas. Lo logré, lo logré, lo logré. Por fin, me pasé el nivel. Bueno, estuvo cortico este video, pero en realidad no fue para nada cortico. Me costó un montón. Y hasta ahorita las conseguí porque tenía más grabación, como les dije. Pero bueno, espero que les haya gustado este video. Y nos vemos en el próximo gameplay. Se despedan. Cristian, que ha sido el canal de GAN Games. No. T've. No.